Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de hoy, a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados. Para el vigésimo aniversario de Larry King Live, Barbara Walters entrevistó al hombre que se hizo famoso entrevistando a celebridades de la política, a candidatos presidenciales, atletas, estrellas de cine, líderes mundiales y gente común. Ella le hizo preguntas directas y reveladoras. Dos de las respuestas más reveladoras se produjeron cuando ella indagó sobre el miedo y la fe. Walters le preguntó a King, ¿cuál es tu mayor temor? Inmediatamente Larry respondió, la muerte. Esta entrevista ocurrió en junio de 2005, cuando estaba en la cima de su carrera y tenía mucho que perder. Pero nada de eso importaba en comparación con el miedo a la muerte. Su pregunta de seguimiento fue, ¿crees en Dios? A lo que King respondió, no estoy seguro, soy un agnóstico. Independientemente de nuestro éxito o estatus, si no estamos seguros de Dios, seguramente temeremos a la muerte. La resurrección de Jesús de Nazaret nos recuerda que el miedo a la muerte se disuelve cuando caminamos con aquel que salió victorioso del sepulcro. En la reflexión de hoy nos daremos cuenta del valor de las promesas de Dios y la seguridad que nos infunde la resurrección de Cristo. Además, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham de que por medio de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. En el Nuevo Testamento vemos abrirse la puerta de la gracia a todo ser humano, sean judíos, africanos, hispanos, anglosajones o asiáticos. El Señor declara en el Libro de los Hechos esta maravillosa noticia. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después, Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Libro de los hechos, capítulo 10, versos del 38 al 43. Este pasaje se desarrolla en la casa de un hombre llamado Cornelio. Él y los de su casa fueron testigos de un cambio magistral en cuanto a la gracia de Dios. El mundo gentil no gozaba de la suerte y las promesas del pueblo de Israel. Este día, en casa de Cornelio, el rumbo de la historia cambió a beneficio de los gentiles. ¿Quién era Cornelio? Fue un centurión del ejército romano. ¿Sabes lo que es un centurión? Era un oficial del ejército de la antigua Roma que tenía a su mando una centuria, o sea, a cargo de un batallón de cien soldados. Según el Nuevo Testamento, Cornelio fue el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana. Aunque no era judío, sino romano, nos dice la escritura que era un hombre temeroso de Dios. Ayunaba, oraba a Dios y daba limosnas a los pobres. En sí era un prosélito de la fe judía. A pesar de ser un militar en las fuerzas romanas y un hombre adinerado, su corazón estaba dispuesto en reconocer que el Dios Altísimo reina sobre los cielos y la tierra. Dios ve el corazón sincero de este hombre y efectúa la transición inicial para incluir a los gentiles en las promesas dadas a su siervo Abraham. En Génesis, Dios le hizo una promesa a Abraham que continuó mucho más allá de la vida de este patriarca. ¿Cuál fue esta promesa? ¿Se siguen aplicando las promesas hechas a Abraham el día de hoy? Cuando Dios comenzó a trabajar con Abraham, su nombre más tarde fue cambiado a Abraham. Dios le dio un mandato y una promesa asombrosa, inquebrantable y fiel. La orden fue sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. De acuerdo a Génesis capítulo 12 y versículo 1. La fe de este hombre alcanzó la misericordia de Dios y la humanidad entera hasta el día de hoy es beneficiada de esta promesa divina. La obediencia de Abraham dio paso a esta maravillosa promesa de Dios y que la encontramos en Génesis capítulo 12 y que nos dice así. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Génesis capítulo 12 versículos del 2 al 3. Casi 2.091 años transcurrieron desde la promesa a Abraham al nacimiento del Mesías y 37 años desde el nacimiento de Cristo hasta la conversión de Cornelio en el libro de los hechos. La promesa de Dios siempre se cumplirá aunque así parezca tardarse. Lo que sucede es que las promesas de Dios llegan en el momento más indicado. Él sabe cuándo debe de cumplirse. Cuando este evento acontece en casa de Cornelio, el destino del mundo gentil es cambiado. Este evento ocurrió aproximadamente 2.130 años después de la promesa dada a Abraham de abandonar Ur de los Caldeos a la tierra prometida de Canaán. Hoy en día, tú y yo alcanzamos la promesa por medio de creer y aceptar el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, el nombre divino de Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. La clave del éxito del gran patriarca Abraham fue la fe, y ésta sigue siendo la clave para nosotros alcanzar el favor de Dios. Abraham tuvo fe en el mandato de Dios de salir y emprender el viaje a la tierra prometida. Para nosotros hoy en día es la fe en Jesucristo la que nos llevará también a la tierra prometida, la patria celestial, la nueva Jerusalén, el reino de Cristo. Recordemos que la misma escritura nos declara que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, de acuerdo a Hebreos capítulo 11 y versículo 1. En el Nuevo Testamento, el Señor encomienda y empodera a sus discípulos con el propósito de cumplir esa promesa dada a través del padre de la fe, Abraham. Con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos daba comienzo a la tarea dada a los apóstoles de llevar el evangelio de salvación hasta los rincones más lejanos de la tierra. En el libro de los hechos capítulo 1 nos dice, pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Libro de los hechos capítulo 1 y verso 8. En el capítulo 10, Pedro es confrontado por el Señor para cumplir esta promesa. Dios le muestra una visión al apóstol Pedro, un lienzo con animales considerados inmundos en la ley levítica. En la visión le dice, Pedro mata y come. Pedro se niega diciendo que él nunca había comido algo inmundo. Por tres veces es instruido a matar y a comer. Al final del capítulo nos muestra que Pedro finalmente entiende el significado de esta curiosa visión. Los gentiles, que también eran considerados inmundos por los judíos, ahora recibirían el don del Espíritu Santo. La puerta de la gracia era abierta al mundo gentil. Es así como aquel hombre llamado Cornelio y los que estaban con él fueron bautizados en el nombre de Jesús y reciben el don del Espíritu Santo, convirtiéndose en los primeros gentiles en obtener la gracia de Dios. Gracias a ese evento, ahora el Evangelio de Jesucristo es predicado en todos los rincones de la tierra. El testimonio de los apóstoles, de los discípulos, de Pablo y todos aquellos seguidores fieles de Dios han llegado hasta nuestros oídos. Hoy tú y yo somos alcanzados por la gracia divina de Dios. Todo lo que se necesita es creer en el Señor Jesús para recibir el perdón de pecados. Al entregar nuestro corazón a quien dio su vida por la nuestra, nos hace partícipes de la promesa de heredar la tierra prometida, la herencia final del reino de Cristo, la patria celestial. Esa oportunidad nos es dada a ti y a mí. La puerta de la gracia permanece abierta hasta el día de hoy para que por ella entren todos aquellos que reciben el perdón de Dios a través de la sangre preciosa de Jesucristo. El mundo necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Una noche los autos aceleraban a lo largo de la carretera entre Jackson y Bixburg en Mississippi. Los conductores tenían fe en sus autos y en los puentes sobre las aguas. Pasaban sobre aquellos puentes a 50 o 60 millas por hora. Todo estaba en orden. Los tramos de concreto se mantenían firmes sobre los ríos y pantanos. De repente, las luces traseras de un camión adelante se desvanecieron en la carretera y desaparecieron. El conductor del camión sólo alcanzó a ver una brecha negra en el cemento antes de que él también cayera al agua. Rompiendo los cristales logró liberarse. Nadó hasta la orilla, pero antes de que pudiera llegar a la carretera, otros coches se acercaron rápidamente al hueco y desaparecieron. Frenético trató de señalar a otros tres. Sus conductores ignoraron la figura del hombre y corrieron hacia el vacío. Cada vez hubo un chapoteo retumbante y a veces seguido de algunos gritos y chillidos. Todos los conductores tenían fe en aquel puente que estaba delante de ellos. Esto nos recuerda que hay sólo un puente que cruza el golfo de la muerte. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Hay del hombre que intente cualquier otro camino. Su fe no lo llevará al cielo. La fe debe tener un fundamento adecuado y ese es Cristo. Mi querido amigo y hermano, la gracia y el perdón de Dios están a nuestro alcance. Lo que se requiere hacer es extender nuestra mano y recibir al único camino prometido por Dios para la salvación de la humanidad. Este camino se llama Jesús. Con su muerte y su resurrección, Él es nuestro puente, nuestro medio de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Podría ser la última vez que escuches su tierno llamado. Nuestro bondadoso y amoroso Dios, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento por haber siempre tenido en tus planes alcanzarnos a nosotros los que habitábamos sin fe y esperanza de salvación. Gracias porque a través de tu siervo Abraham y luego el trabajo de los discípulos, ahora hemos nosotros sido alcanzados por tu bondad y tu perdón. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón y en los méritos sacrosantos de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.